Estamos esperando a que llegara el mambo Dice, mambo nuevo pa' tomar y disfrutar Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo, mambo nuevo pa' comenzar Mambo loco Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo, suena mi mambo Mambo loco, mambo, 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 mambo Ay, qué rico mi mambo nuevo Mambo, mambo, que todo, que todo, que todo Mambo loco ¡Ah! Mira qué chévere, dice ¡Ah! Mira qué chévere, dice